¡Es hora de conseguir una maldita racha de puntos! ¡Ganas y llegas a límites sin morir! ¡Si te mueres, regresas a cero y empiezas otra vez! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agarra esa mierda con firmeza, viejo, y llévalo hasta el siguiente marcador ¡Vamos a poner a prueba a ese cabrón! Dispositivo explosivo por control remoto O como decimos en el cuerpo, un puto RC-XD Mira, no quiero saber por qué tu puntería apesta ¡Arréglalo! Los enemigos destruyeron su RC-XD Aquí tienes tu diploma de tipo rudo ¡Así se hace, carajo! Es hora de ponerlo todo en práctica Ve al simulador de combate, te va a encantar ¡Por los nuestros! Regresen a sus hogares ¡Hay más! ¡Por aquí! ¡Suelten las armas y tírense al suelo! ¡Abriremos fuego! ¡Oye, oye, oye! ¡No! ¡Alto! ¿Por qué mierda hiciste eso? Solo toma sus cosas ¡No tienes por qué hacerlo! ¿Está con nosotros? ¿O con él? ¡Jódete! ¡Está con ellos! ¡No estoy contigo! ¡Mierda! ¡Vete al infierno! Bien, duelo por equipos No le des mucha vuelta Solo tienes que matar al enemigo ¡Rápido! Vives o mueres como equipo Cubre a tus compañeros ¡Ellos harán lo mismo! Primero alcanza el límite de puntos ¡Bum! ¡Y ganarás! ¡Duelo por equipos! Tropas del gobierno ¡Acaben con los enemigos! ¡Arabodad! No te vayas! ¡Arabodad! Baliza de despliegue táctico hostil en línea. Sensor en marcha. Sensor en marcha. Sensor en marcha. Sensor en marcha. Buscadora eliminada. RCX de enemigo en su zona. Sensor en marcha. Sensor en marcha. Sensor en marcha. Sensor en marcha. ¡Adiós! ¡Tiene hostiles en el aire! Muerto Muerto La mina de maya está frita La mina de maya destruida ¡Crash es historia! UAV hostil en el aire ¡Adiós! ¡Explosivo improvisado desactivado! ¡Adiós! ¡Buscadora destruida! ¡Buscadora destruida! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tarlo sensor fuera ¡Forean Bray pidiendo magente de ayuda! ¡Vamos! 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 ¡R.C.X.D. Hostil avistado! ¡Tardo sensor! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo están tomando! ¡Presionen! ¡Ya casi termina! ¡Esfuércense al máximo! ¡Vamos! ¡Acá vamos! ¡Vamos! ¡B.O.B.O.B.S. al punto de control más cercano! R.C.X.D. desplegado R.C.X.D. desplegado